Música Hola a todos aquí YoGalalmonX, trayéndoles este nuevo video de mi sección de Digimon Extradata Y esta vez es acerca de una de las grandes agrupaciones de todo el Digimundo Me refiero a las bestias sagradas, los protectores del Digimundo Y lamento no haber subido video la semana pasada, es que no tuve tiempo para subirlo Pero ahora sin más comencemos con este video Las bestias sagradas Las bestias sagradas son un grupo de 4 Digimon en nivel definitivo Pero a diferencia de los demás Digimon en este nivel poseen un poder mucho mayor Increíblemente superior a la mayoría Como lo pudimos ver cuando Blackwall Greymon, en 0-2 atacó a su Longmon Por lo cual, algunos Digimon los han llegado a considerar dioses del Digimundo Gracias a esto, las bestias sagradas poseen a su mando a diversos Digimons Como lo pudimos ver en Tamers, con los Devas Y a pesar de no ser dioses, si son los soberanos del Digimundo Lo bueno de sus respectivos Digimundos Como lo pudimos ver en Adventure y Tamers Que aunque no son el mismo Digimundo En cada uno de estos gobierna un grupo de bestias sagradas Por cierto no mencioné a 0-2 ni a 3 Pues son el mismo mundo que el de Adventure Pero cabe aclarar que no en todos los mundos gobiernan las bestias sagradas Como es el caso de las demás temporadas Están basadas en el mito japonés de los 4 espíritus guardianes de Kyoto El cual ha servido de inspiración también en otros animes Y al igual que ellos cada una de las bestias sagradas del mito Estas se encargan de proteger un punto cardinal Siendo en el siguiente orden Ebonumon en norte, Subsemon el sur, Azulonmon el oriente Y Bayumon el occidente En su cuerpo a diferencia de los demás Digimons que poseen solo un Digicore Estas poseen 12, cada una Y como vimos en 0-2 cuando Azulonmon le entrega un Digicore ajena Y estos poseen enormes poderes Ahora imagínense a un Digimon con los 12 Digicores al mismo tiempo Con esto nos podemos imaginar el enorme poder que las bestias sagradas poseen A continuación hablaré de sus miembros Ebonmon Es la bestia sagrada basada en la tortuga negra del norte conocida como Xuanwu Además de esto es la más antigua de entre las 4 Su personalidad es muy calmada y tranquila Rara vez se le ve en enfrentamientos Y al igual que las otras bestias sagradas Esta posee 12 Digicores en su cuerpo Y 4 ojos rojos Su primera aparición en pantalla fue en el anime de Digimon Tamers En esta aparición se le ve peleando junto a las demás bestias Sagradas contra el de Reaper para proteger al mundo digital Dando gala de su poder Su más reciente aparición fue en la serie de Ovas de Digimon Tree Específicamente en la Ova 4 Cuando se muestra el origen de las bestias sagradas en ese mundo Los ataques de esta bestia sagrada son mayormente de elemento agua Ya que posee especial dominio sobre el agua Subsemon Es la bestia sagrada con aspecto y diseño de un ave fénix De entre las 4 bestias sagradas esta es la que posee una personalidad más dura Y en la mayoría de los casos odia o aborrece a los humanos Como pudimos ver en Tamers Subsemon posee un enorme poder Ya que cuando los Tamers estaban entrando en su recinto Ellos pudieron sentir una gran parte de su poder sin siquiera verlo Y según palabras de ellos mismos era un poder sumamente abrumador Al estar el diseño de Subsemon basado en el de un fénix Todo su cuerpo posee llamas a su alrededor Y la mayoría de sus ataques son basados en este elemento Con el cual puede alcanzar llamas de la misma temperatura de las del sol Lo cual nos indica que para manejar este tipo de poder No basta con ser solamente un Digimon poderoso Sino que además de ser poderoso Es un Digimon con gran habilidad Y un control extremo sobre su propio poder Lo cual lo vuelve un Digimon digno de admiración Y digno de ser temido por cualquiera Y debido a su personalidad se sabe que si este se topa con algo que lo molesta No tendrá plera y lo destruirá en el instante Azulonmon La bestia sagrada basada en el dragón mitológico Kimlon Es la bestia sagrada que mayor participación ha tenido en pantalla Ya que en 0-2 juega un gran papel Derrocando a Blackwargreymon y brindándoles mayores poderes a los elegidos Como fue el caso de Imperialdramon Y devolviéndoles los suyos a los elegidos de Adventure Además de que sabemos que a diferencia de Sudsemon Esta bestia sagrada no rechaza de mala manera a los humanos Pues se le ha visto cooperando con ellos Pero esto solo si la situación lo requiere Pues él es un ser neutral que difícilmente se volverá aliado de los humanos Además de formar parte de la agrupación de las bestias sagradas Azulonmon forma parte de los 4 grandes dragones del Digimundo De la misma manera que las otras bestias sagradas Este posee mayor dominio sobre un tipo determinado de elemento En su caso es sobre el trueno Bayumon Bayumon la cuarta bestia sagrada El más joven de entre todos Su aspecto y diseño son sacados de un tibre Mientras que su nombre se deriva de Bayu El nombre astronómico de China para el cuadrante occidental del cielo De entre las 4 bestias sagradas Bayumon es el más poderoso Pero al igual que Azulonmon Bayumon es un ser neutral Por lo que casi nunca utiliza sus poderes Y es poco probable que este actúe Solo si la situación lo amerita Bayumon realizó su primera aparición en la temporada de Digimon Tamers Junto a las demás bestias sagradas Y reapareció en Digimon 3 en el flashback que se nos mostró en la OVA 4 Wanglongmon La máxima bestia sagrada Generalmente Wanglongmon es la combinación de las anteriores bestias sagradas Totan dolor de gran poder y una resistencia increíble Debido a que su cuerpo está recubierto por el mineral Wanglong El cual se jacta de tener la dureza absoluta Ya que solo el propio mineral puede dañarlo Y además de esto este mineral es uno de los más escasos Y a pesar de su resistencia extrema También se sabe que es el más pesado de todo el Digimundo Y que el único Digimon que ha logrado fusionar su ser con este material es el propio Wanglongmon Ya que para que esto ocurra se necesitan muchos años Por lo que en si este mineral cuenta con demasiadas desventajas para cualquier otro Digimon que no sea Wanglongmon Por lo que los demás Digimon optan por usar cromo digisoid Que aunque no es igual de resistente a este material Se asemeja mucho en resistencia pero es más fácil de poder usar Wanglongmon es un ser sumamente poderoso Capaz de partir el Digimundo en dos si este lo desea Solo que este ser no es ni bueno ni es malo Ya que puede cambiar de actitud en cualquier momento Lo que hace que tenga una personalidad muy volátil Sin embargo Wanglongmon siempre velará por la protección de Digimundo En especial de la zona que este protege La cual es el centro Bueno aquí termina el video de esta semana Y si les gusto regálenme un like Y háganme saber que piensan en la parte de abajo en los comentarios Y si no estás suscrito aún suscríbete Y no te olvides de pulsar la campanita Para seguir recibiendo notificaciones cuando suba un video Y ahora es tiempo de los saludos Le mando un saludo a Wolfman05 A Pablo Castillo A Alexander Torres Salinas A Dominic Malaber Chaves A Sefi Sykes Que me pidieron saludos en los videos anteriores Y un saludo especial a Skylar Grey Que me pidió saludos y me lo recordó Durante el lapso de tiempo de mi video anterior a este XD En la mayoría de mis videos Y ahora si sin nada más que decir Les mando un saludo digital Y me despido hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!